Occidente de 30 días, información veraz y objetiva. A 56 kilómetros del municipio de La Plata, en la zona de Puerto Seco, encontramos la Reserva Forestal El Biche, en un área de 500 hectáreas, cuyos límites hacen parte de los municipios de Tesalia y Yaguará. Sin embargo, en este paraíso, no todo es armonía, puesto que el proyecto hidroeléctrico El Quimbo se construye a menos de 4 kilómetros y es un vecino que amenaza la estabilidad y conservación del ecosistema de la Reserva Forestal. Doctor Carlos Humberto Cuellar, ¿Dónde está ubicada geográficamente la Reserva Forestal El Biche? Está ubicada en las veredas El Espinal y el Alto de la Hocha del municipio de Tesalia. Tiene una cabida superficiaria de aproximadamente 500 hectáreas y tiene muchas especies de flora y fauna en vía de extinción. El Parque Nacional la ha equiparado a un parque nacional porque aquí existen las cuatro calidades agrológicas que es tener suelos desde el desierto hasta el páramo con su microclima. Por lo tanto, existen tanto animales y vegetación desde el páramo hasta el desierto, que es algo casi único en el mundo encontrar eso. Y eso se debe a que aquí hay un laberinto geológico en donde se cambian las capas geológicas de la formación Pura C que viene del sur del país con la formación Gualanday que sigue hacia el norte de Colombia. Pero quizás lo más importante y el privilegio más grande es que usted nació en esta zona. Hablemos de su niña. Pues esto ha sido un predio desde hace muchos años de mi familia, de mis ancestros. Cuento con beneplácito que yo pensé por situaciones económicas en vender esto y vi que los negocios se dañaban y comprendí que esto tenía que ser algo más grande. Y hoy al haber sido declarado reserva forestal realmente es un predio de todos y un terruño de todos y en donde protegemos obviamente la flor y la fauna que existen aquí. Aquí tenemos venados, guaras, varias clases de tigrillos, de zorrogatos, zorroperros, todas las aves de rapiña ponen sus huevos en todos los riscos. Tenemos toda la clase de loros, unas torcazas que yo no había conocido que son azules y muchas cosas muy llamativas y aquí los biólogos encuentran un sitio más que para admirar, para aprender y por eso aquí una de las cosas que se ha programado es que esto es un taller para las carreras de ingeniería, antropología, geología, los de ingeniería de petróleo, los biólogos, porque obviamente aquí encuentran todo en una fracción de terreno para sus estudios y su aprendizaje. ¿Cuántas hectáreas conforman la Reserva Forestar El Biche? Aproximadamente 500 hectáreas. Tenemos mucha riqueza de agua, tenemos dos quebradas propias que nacen acá, que es la quebrada de las Crestas y Jagualito, aquí estamos en la quebrada de la Chote que nace más arriba pero obviamente hay más afluentes y tenemos más de 500 nacederos de aguas manantiales y muchas son aguas que utilizan los indígenas como de sanación y en donde en la parte de arriba de las Crestas hay un sitio que se escucha a los árboles hablar y hay árboles con forma de animales y de personas en donde los indígenas dicen que es un bosque sagrado y ahí nace un agua que es de sanación y aquí hay muchas cosas bonitas para admirar. ¿Cómo fue su formación académica hasta llegar a ser médico? Siempre me interesé por la cultura indígena El primer libro que me regaló mi papá siendo muy niño fue la historia de los indígenas hurones y ha sido algo como que me atrae que me coge y de ahí nació el interés por la naturaleza de hablarle al agua hablarle a los árboles de hablarle a la tierra y uno aprende a entender que la Pachamama es viva y que nos escucha y nos ama y entonces eso le enseñamos a los que vienen acá de que primero que todo acá nosotros no tenemos un fin económico de que aquí cobramos mucho de que hacemos no aquí tenemos sí un fin social filosófico de cuidar el medio ambiente y procuramos brindarle toda la comodidad y el acogida a las personas sin que eso le genere recursos porque aquí enseñamos a la gente a ser pobre y precisamente que no necesita dinero para vivir por eso no podríamos cobrar cosas que no sean dentro de algo justo si estamos pensando en eso Doctor Collar háblenos de su formación académica yo soy médico bioenergético hice mi pregrado en la Universidad Juan N. Corpas en Bogotá y de ahí interesado por la medicina natural e indígena pues ha sido un amplio recorrido por varias universidades el Bosque el Rosario y finalmente terminé en la Universidad Nacional haciendo la maestría en medicina alternativa soy médico bioenergético de la primera promoción de la Nacional de Medicina Alternativa entonces pero siempre obviamente muy enfocado hacia la parte de la naturaleza y de mis hermanos indígenas en este momento usted está vestido con un traje indígena y con un collar especial háblenos de eso precisamente pues son regalos que me han hecho mis hermanos indígenas de Amazonía y Orinoquía que acá tomamos yajé son regalos que tienen un significado espiritual muy grande significan obviamente la protección la sabiduría el caminar el ayudar y obviamente la de Guerrero que es el compromiso que tenemos todos de defender nuestra Pachamama nos encontramos en un paraíso y quizás quisiéramos que en este lugar no hubieran problemas infortunadamente muy cerca se construye el proyecto hidroeléctrico el Quimbo esto a usted lo ha motivado a cuestionarse y a trabajar en contra de lo que atente contra el medio ambiente hablemos del proyecto hidroeléctrico el Quimbo yo estoy dentro del área de influencia de la represa de Betania entonces he sufrido los rigores de tener una represa ahí al lado en que obviamente lo único que hay es un cinturón de miseria y de problemas entonces ya era consciente de que era una represa de pronto más que todo el que empezó a luchar por el Quimbo y a darse cuenta que era el Quimbo entonces desde el comienzo que supe que iban a aprobar el proyecto del Quimbo antes de que lo hicieran empecé a enviar información a los organismos del estado de que esto obviamente no era conveniente para el huile y las razones he tenido una lucha frontal grande se han ganado algunas batallas y tenemos otras pendientes pero la principal es que la Pachamama no va a permitir que se construya el Quimbo porque obviamente esto es una tecla geológica en donde los principales sistemas de fallas que se mueven son sistema de fallas de Algeciras sistema de fallas de Salinas y sistema de fallas de Romeral que obviamente destruirían a toda Colombia la ciudad es más afectada con el sistema de fallas de Algeciras es Villavicencio Bogotá Bucaramanga de la falla de Salinas obviamente todos los municipios del Huila porque va paralela al río Magdalena y obviamente Neiva y Bagué y con el sistema de fallas de Romeral que va por la cordillera occidental todos los países del área occidental área andina y obviamente la costa esto es es muy grave porque obviamente las represas se sabe de geología que no se deben construir donde hay fallas geológicas porque sirven como de un lubricante para las placas y a la vez por el peso del agua o las hunden o las hacen aflorar y este movimiento es muy grave porque aquí hemos visto movimientos de las fallas de metros pero por ejemplo la falla de San Andrés que está supervisada a 24 horas está muy preocupado el geólogo que en los últimos cinco años se ha movido un milímetro por año y nosotros aquí no nos preocupamos cuando se han movido muchos metros como la de coral en la plata como aquí la de la hocha que se nos está moviendo la de gigante la de potrerillos la de betania y otras en la región unos estudios muy serios muy científicos sobre este tema determinaron que la Contraloría diera un concepto el cual pues obviamente es un paso grande en esta lucha contra el proyecto hidroeléctrico del Quimbo hay muchas inconsistencias en todo lo que se ha hecho con el Quimbo por ejemplo el hecho de que aquí donde estamos a las fincas vecinas el paso y el azuceno en Tesalia fueron cobijadas por el ministerio de minas como de utilidad pública pero resulta que la licencia ambiental no las cobijó quitando todas las compensaciones ambientales y económicas al municipio de Tesalia y obviamente eso pues es algo grave y además de que no existe un estudio sísmico ni un estudio geológico de la construcción del Quimbo la doctora Marta Calvache del Instituto Geológico Colombiano dice que el Quimbo va a ser una represa sismo resistente pero resulta que ni ella sabe cómo se hace ni el ministerio de minas ni el ministerio del medio ambiente solo supuestamente en GESA pero a nadie le han explicado ni en GESA ha mostrado los planos ni las especificaciones técnicas de si va a ser o no sismo resistente además aquí se conoce que esto que yo estoy diciendo lo digo es porque es una defensa técnico gravísimo porque represas sismo resistentes no se pueden hacer pero los directivos del gobierno lo han dicho así como para producir una tranquilidad en la gente y obviamente pues nadie ahora ha sacado los estudios de sismo resistencia porque represas sismo resistentes no existen ni existirán entonces es para mostrar un poco como esa burla que nos han hecho a la comunidad de lo que está sucediendo y que es muy grave en el año 1997 negaron la licencia ambiental a este mismo proyecto hidroeléctrico aduciendo que el huila tenía muy pocas tierras fértiles y que era injusto inundar 8500 hectáreas de suelos productivos ¿por qué ahora se está construyendo el quimbo? el quimbo el proyecto estaba primero que Betania por el hecho de la geología de esta zona se hizo Betania y el muro principal de Betania reposa sobre una falla geológica porque esta es una zona muy rica en fallas geológicas por lo mismo que explicaba que es un laberinto entonces el quimbo no se hizo cuando la avalancha del río Paez en el año 1994 en que los vulcanólogos y geólogos determinaron que nunca se deberían construir represas ni sobre el río Paez ni el Magdalena porque esta zona es muy vulnerable geológicamente se olvidó los proyectos hidroeléctricos porque había seis represas programadas sobre el Paez estaba la de Remolino estaba la de Nátaga sobre la parte aquí del Magdalena estaba quimbo pericongo y otras más arriba quimbo era más fácil que Betania y estaba primero no se hizo porque era algo muy grave geológicamente y se olvidó entonces más que decir que era por el problema de tierras y campesinos es por el problema geológico en que el quimbo no se puede construir entonces como un regalo paisa ¿sí? heredamos el quimbo por el señor Álvaro Uribe Vélez que llegó y se metió a que obviamente se construye sin medir las consecuencias porque se piensa que es algo regional que es para el Huila no el problema es para el país por ejemplo el Huila en este momento tenemos de los 37 municipios 30 que ya dicen que deben ser reubicados porque hay problema tectónico muy grave y los 7 restantes tienen ya afectación de levia moderada ahora que empieza el invierno vamos a tener muchos problemas con muchos pero sobre todo pongo atención en La Plata Pital Agrado y Neiva en que aquí que esto queda grabado lo dije y si yo que soy médico lo estoy diciendo porque ya hay cosas demostradas porque ¿dónde está lo que hablaban hoy con lo que está temblando la falla de Algeciras en toda la zona de Bucaramanga Boyacá Meta y hoy hablaban de que ¿dónde están los sistemas de riesgo y dónde están los análisis de prevención? entonces yo también como médico llamo la atención ¿dónde está el equipo del sistema de riesgo y dónde están los funcionarios del gobierno que no han parado el quimbo? y tendrán que asumir costos morales costos económicos y costos ante la sociedad y costos políticos porque por ejemplo ahorita con este problema que ha habido con nuestra gente ¿dónde están señores senadores huilenses? ahora sí salgan ¿dónde están señores alcaldes? señora gobernadora es más los reto a que le pongan la cara a sus votantes y que dejen de ser sinvergüenzas y pongan la cara al huila no se escondan doctor Cuellar sin desconocer la gravedad de las fallas geológicas y su efecto hablemos del impacto ambiental el impacto ambiental es muy grave o sea aquí esto es una zona que hay mucha riqueza arqueológica cultural hay muchas fuentes hídricas el quimbo está en el macizo colombiano que es la principal estrella fluvial del mundo eso lo afecta existe por ejemplo una cantidad de labranzas de cacao que eso no se ha tenido en cuenta que una labranza de cacao es un pulmón y es un fractal de la naturaleza y es un sitio que es un colchón de amortiguamiento de muchas cosas y son miles las hectáreas de cacao que van a ser destruidas en la zona de Garzón gigante y agrado y eso es muy grave y ahí tienen que dar la cara nuestras corporaciones autónomas la CAN y el Ministerio del Medio Ambiente porque ¿cuánto vale reforestar una hectárea? y obviamente con especies nativas y aquí vamos a destruir sitios como las labranzas que son reforestaciones perfectas donde obviamente hay una capa geológica una capa vegetal muy grande una riqueza única de muchas cosas y es comida y todo eso lo vamos a destruir ahora en cada labranza viven muchas especies de flor y fauna en vía de extinción hay guaras hay venados hay armadillos hay cafuches hay borugos muchas cosas ¿por qué vamos a dañar eso? yo no entiendo por qué el odio a la naturaleza no entiendo aquí estamos viendo esto esto es solo un pedacito de la tierra pero allá en esa zona que se va a inundar el mismo río Magdalena en esa zona es muy bonito con unas rocas y unas entradas y unos sitios hermosos y además es un criadero de pescado porque hay muchos salares y cuevas en toda esa zona de más de 20 kilómetros y eso lo vamos a destruir ¿qué consecuencias acarrea el hecho de desviar el lecho del río? le respondo con la cultura indígena el río es una arteria y es la sangre de la tierra y tiene vida y el río Magdalena es nuestro rey y tiene mucha fuerza espiritual y tiene energía los indígenas dicen que el tapar un río es peor que taparle el corazón a una persona es decir es la muerte ya tenemos la costa inundada por el río Magdalena porque obviamente le represamos Betania y el río se defiende entonces no lo hemos desviado lo taponamos ahora lo vamos a desviar está demostrado técnicamente y científicamente que nunca se ha podido desviar un río porque así le pongamos todos los jarillones muros todo lo que queramos el río vuelve a su curso entonces eso y más un río grande porque estoy hablando de han intentado desviar ríos pequeños pero el río Magdalena es el río Magdalena entonces pienso que primero es un problema psiquiátrico de los que han pensado en hacer eso y que si lo hacen asuman las consecuencias porque sus familias y ustedes desaparecerán se están utilizando todas las herramientas legales una protesta cívica para que este proyecto no continúe pero hablemos de la parte espiritual antes de que se construya el quimbo no se va a realizar ustedes no conocen pero yo que conozco y recorro la zona la tierra está llena de grietas y todas las fallas de la zona se activaron entonces la tierra está diciendo que va a haber un terremoto muy grande en ese terremoto que no sé quienes perecerán pero va a ser muchos se hundirá el quimbo pero desafortunadamente la tierra tuvo que demostrar su fuerza y su poder para que corruptos entiendan que con la tierra no se juega y que unos pocos billetes no pagan el daño que se le hace a los demás